Música 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 Hay un mamá que me pide, por lo que me pide yo Que me siga dando amor, que me pide yo que me pide yo Que me pide yo perdido, que me pide yo por lo que me pide yo Que me pide yo por lo que me pide yo Hay un mamá que me pide yo Y continuamos y pasamos señores, vamos a pasaremos a la canción Para los buenos 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 seres El Rony, el amigo, el respaldo marciano para la defección de la tierra ¡Es convencido! El chiquito temita, el chiquito temita, el chiquito temita Música Mira lo que tinta, que en el decoro nos gusta y coliva Mira lo que tinta, que en el decoro nos gusta y coliva ¿Dónde estás en la grana? No кому nunca también Te voy a hacer una mentira, si te conviene, te voy a hacer una mentira si te conviene, te conviene Mira lo que te traje de manzana y yo de manzana Mira lo que te traje de manzana y yo de manzana Una caneta de hostilada y manzana Una caneta de hostilada y yo de manzana No me cuento nada más bien No me cuento nada más bien Cuenta una mentira si te conviene, si te conviene Cuenta una mentira si te conviene, si te conviene Cuenta una mentira si me conviene, si te conviene El Pointe Mira si te comienes, si te convienes Mira nomas Que bonito, que bonito ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Señores? Haré unos zapatos para que les sigan mirando a todos ustedes ¡Y arregla la cerveza! ¡Y arregla la cerveza! ¡Aún están las cervezas! ¡Renco! ¡Un cuarenta y ocho! ¡Ah! 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 Pq! ¡Ah! 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 Soy un pobre caminante Y yo somos hijas y eres yo Y yo no sé y de dónde vengo Mi segunda vida es vos Vale solito en el mundo Ay, qué desgraciado soy No sé y de dónde vengo 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 Porque te dirás aquí palabras de amor a amor Si el mundo se ve perdida, no te hecha el amor que esté Mi novia me dio una canta, ya están todos en el final ¿Qué pensaría esa criatura que yo logre derrubar? 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 con ti más a esa chaparra yo le empiezo a enamorar para ti, para ti ahí les va la despedida yo te las dejo adecuada la que no me quiere a ver tampoco al enemigo yo le empiezo a enamorar y ese modo es para quien se lo pasó ahí en el papá y acá está ¡Canto Cero! ¡Continuamos, continuamos, 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 señores! y vamos a seguir bailando vamos a seguir disfrutando de esta noche para todos ustedes mientras las chicas juegan para Carlos para Magalyn para Nancy para Magalyn para Magalyn para Magalyn que no vino la torre de Magalyn para Magalyn para Magalyn para Magalyn muchas gracias al compañero Camino de Estado Pacífico ya por diferentes ocasiones estamos por aquí de este lado hoy con la nueva imagen con el nuevo proyecto mil gracias por el apoyo que no, la alimentación para preferencia ¡¡es un saludo! ¡es un saludo! ¡es un saludo! ¡es un saludo! ¡Gracias! 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 No lo puedo ni creer Y después que estoy llorando De la cabeza de los pies Y después de tu llamada Y es por eso que lloré Toda la vida es más claridad No puedo conceder Y es la emoción que he visto Que nunca más lloré Toda la vida es más claridad Y es por eso que lloré Pero mi esposo amor me ha escondido He cambiado de manera que lloré Voy mejor porque ya quiero estar contigo La vida es más claridad Me ha hecho comprender 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 He 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 No puedo conceder En la vida es más claridad